Y también está. Dicen que por la rocina, envuelto en la sombra de la madrugada. Dicen que por la rocina, envuelto en la sombra de la madrugada. Envuelto en la sombra de la madrugada. Un hombre joven camina, con pasos seguros en su caminar. Con pasos seguros en su caminar. Nadie sabe bien quién es, ni siquiera no imagina. Que no puede suceder, que el testigo desnueve. Y ya vuelvo a la rocina.